En las salas encontramos los pontones, los cuales podemos llevar combustible o bombas. Aquí esto es un sitio para cargar armamento o lo que se necesite. Y el avión se controla con estos planos que se llaman flaperones. Es alerón y es flap a la vez. Aquí le vamos a dar la capacidad de subir y bajar, porque no tenemos estabilizador trasero como en todos los aviones, sino con estos flaperones hacemos todo el control de la aeronave. Y atrás sí tenemos el timón de cola, después del aviso 3053, que es el que le va a dar al avión control para el derrape y ayuda en maniobras lentas para la parte direccional. Y aquí, pues realmente la máquina es simple. Tenemos la tobera de salida, de la cual yo les explicaba. Es el sitio donde se hace la poscombustión. Es una gran boca. Aquí podemos, está frío, afortunadamente, meter la mano. Esto se abre y se cambia de posición para frenar el avión y también para permitir la evacuación de los gases. Y aquí, ya ven ustedes cómo termina la turbina allá en la parte del fondo. Allá está el sitio donde está girando la turbina. Y todos estos huequitos que hay en esta zona son las toberas por donde le vamos a inyectar nuevamente combustible para hacer la poscombustión y crearle más potencia al avión. Por ejemplo, una maniobra de bombardeo que hay que recuperar el avión en vertical. Se aplica la poscombustión para sacarlo rápidamente y también, pues obviamente, para impulsarlo a velocidad supersónica. Esta es, digamos, la tobera, el gran escape del avión. Y aquí arriba encontramos, donde está la tapa amarilla, ahí va, como una bala guardado, el paracaídas. El paracaídas que lo frena cuando aterriza. Ese paracaídas se infla automáticamente por la velocidad del avión y por la cantidad de aire que sale de la tobera. Y, pues, está permanentemente inflado hasta que el avión se detiene. El piloto lo suelta y cuando viene volando información, le comunica al segundo piloto en qué carril de la pista lo dejó para que quien venga no lo atropelle, o sea, para que allá después se vuelva a volar, se recupera y va puesto en este sitio, aquí encima de la tobera de escape. Cuando se empezó la actualización de los Mirage, que teníamos M5 a Cafir, uno de los puntos importantes fue incorporarles el tanqueo en el aire. Este dispositivo que se llama el BOOM, el Refueling BOOM. Con esto, uno puede acercarse a otro avión, acopla la toma y completa los tanques para darle más autonomía al avión. Esto dependiendo de la configuración, la velocidad, el peso, etcétera, que lleve, puede volar entre dos y cinco horas. Entonces hay misiones que van a necesitar un rastecimiento en el aire. La gran noticia realmente no es que los Cafir nuevos lo tengan, sino que Colombia va a tener a partir de finales de este año un Boeing 767 para hacer reabastecimiento de todos sus aviones en el aire. Será una de las próximas aeronaves tácticas muy importantes que van a llegar a la Fuerza Aérea Colombiana.